Así debe de ser, da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? y ¿Qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser, una mirada al pasado. ¡Bienvenidos! A continuación su programa esperado, ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? y ¿Qué se espera de nuestro futuro? Queda con ustedes el licenciado Gastón Alegre. Querido público, hace ocho días iniciamos una nueva etapa dentro de este programa de ¿Qué es Cancún? En fin, ¿Qué es Quintana Roo? ¿Qué se espera de nuestro futuro? Programa que, como ustedes saben, ha sido un programa crítico, ha sido un programa en donde desentrañamos nuestra problemática, vemos qué es lo que tenemos y cómo lo podemos solucionar, y además también qué es lo que esperamos en el futuro. Bueno, pero les decía que hace ocho días empezamos con otro sistema de descubrir a los cancunenses que se encuentran aquí en Cancún, precisamente, y donde empezamos ya a ver una serie de actividades que van desarrollando todos ellos y donde paulatinamente se va readquiriendo las raíces de donde proceden, porque al fin y al cabo, como hemos repetido una y mil veces, todos somos mexicanos y todos queremos a nuestro país, en un principio pensamos que hacía falta, por lo heterogénea que era nuestra población, crear un signo de identidad que es el orgullosamente cancunense. Pero ya una vez creado este signo de identidad, vienen los nuevos valores que se retrotraen a la época en que todos los que vinimos acá vivimos costumbres, vivimos anécdotas, usos, etcétera, de las distintas o de los distintos lugares de donde venimos. Ahora tenemos aquí en los micrófonos a cuatro orgullosamente cancunenses también, pero también que vienen de distintas partes del país. Está el ingeniero Guillermo Ulibarri, José Luis Sierra Piña, el arquitecto Félix Godez Andreu, y el comerciante ya conocido mucho de nosotros, Germán Müller. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Félix Godez Andreu, ¿de dónde vienes? ¿Cómo fue que llegaste a Cancún? Bueno, vengo de la Ciudad de México. ¿Cómo llegué a Cancún? Huyendo de la Ciudad de México, buscando mejor clima, mejor lugar para el desarrollo de la familia, y sobre todo cambiar la calidad de vida. Y cambiar la calidad de vida, nosotros teníamos dos opciones, tanto mi mujer como yo, que era el agua. Teníamos que buscar el mar. Mi mujer de Nueva York, junto al mar, necesitaba el mar. En la Ciudad de México no estábamos bastante lejos del mar. Y yo podría decir casi, casi acapulqueño. Necesitaba el mar, entonces... ¿Pero del Distrito Federal o de Acapulco? Fui, dijéramos, fui gestado en Acapulco, mis padres se conocían en Acapulco, y para que yo naciera se regresaron al Distrito Federal, justo un mes antes. O sea que sus raíces son de Acapulco, son guerrerenses. Pues toda mi juventud tiene que ver con Acapulco. Ajá. Y mucha de mi vida tiene que ver con Guerrero. Y llegas, y llegas precisamente a Cancún, con la idea de... Del mar. De buscar el mar. Y qué me dice José Luis Sierra Piña. Bueno, yo también vengo del Distrito Federal. O sea, también huyendo del Distrito Federal, yo tenía ganas de salirme del Distrito Federal, del DF, por ya la ciudad que todos conocemos. Entonces, ya estaba buscando un lugar donde, donde cambiar de vida, ¿no? Irme a otro lado. ¿Estás hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de hace 15, 14 años. O sea, yo no conocía Cancún, conocía varias playas, porque por mi misma afición del veleo, conocíamos varias playas por regatas, todo lo que hacíamos, y de esa manera, pues yo estaba buscando un lugar igual, con agua, ¿no? Entonces, yo Cancún no lo conocía, y el día que yo conocí Cancún, dije, me voy a venir a vivir aquí a Cancún. Yo vine a cosas de trabajo, y iba yo a estar nada más un día aquí, y tenía yo un boleto para Miami, y yo dije, pues Cancún debe ser, tal vez parecido a Siguatanejo, o algo así, realmente yo no lo conocía. Y al conocerlo, conocí el mar, ¿no? Cuando conocí yo Cancún, conocí lo que realmente podemos llamar el mar, porque este azul de Cancún, de ninguna otra parte lo he visto, ¿no? Y entonces fue cuando yo decidí, aquí me quedo a vivir, cancelé mi viaje a Miami, y me quedé aquí en Cancún a ver el mismo negocio que me había traído, para ver si podía yo ya plantearlo ya más en serio en esta ciudad, y así se hizo. Tardé, ¿qué serán? No, seis meses en cerrar todo lo que tuviera que me atara en el DF, y me vine a Cancún. Esa fue mi decisión, y era automática en cuanto lo conocí. Bueno, y el caso de Germán Meller. Llegué a Cancún gracias a una oportunidad de trabajo para abrir el hotel Cancún Caribe en 1974, y desde esa fecha estoy aquí, y para irme de ninguna manera. Todo lo que ofrece Cancún, como vivimos y todo, es incomparable, y por eso estoy acá. Ah, ¿fuiste hotelero? Fui hotelero desde el 74, abrí el Cancún Caribe, después estuve en Camino Real, y en Villa Taculu fue el último hotel. Ya, como gerente del hotel. Así es. Y después de dejar de ser hotelero, ¿qué hiciste? Sigo en cosas comerciantes, tengo bienes y raíces, y cosas. Ajá. Pero tú eres originado de? Del Distrito Federal. Del Distrito Federal también. Y aquí ya me quedo. Bueno, ¿Y qué me dice Guillermo Bolivar? Yo también vine a Cancún en 1975, a hacer un trabajo al Mauna Loa, que empezaba a hacer su obra, y a raíz de eso regresé al año siguiente, a hacer un edificio de un amigo nuestro, de Guillermo Calderón, y me quedé, como todo el mundo. Nos gustó el mar, nos gustó la forma de vivir, la libertad con lo que se vivía aquí. ¿Se vivía o se vive? No, se vivía. Ya no se vive. ¿No la sientes igual? ¿Por qué? Ha cambiado mucho. Antes tenías más contacto con la naturaleza, yo fui el primero que viví en la supermanzana 4, tuve unos elote en mi casa, ahora ya no se puede hacer eso, y este, pero se vive mucho mejor que en México, no hay duda de ello. Bueno, pero si tienes oportunidad de ir un poco, salir un poco del ambiente citadino, y te puedes encontrar los elotes también a dos, tres kilómetros de acá, pero no en tu casa, ¿verdad? No, no en mi casa. Bueno, pero ahora además, pues ese terreno vale mucho, ya donde se sigue viviendo todavía en la supermanzana. No, ya no vivo, vivo en la zona hotelera, vivo en la calle Colibrí, frente al Club de Velo precisamente. Ajá. Bueno, y este, y, y, ¿qué pensabas cuando llegaste aquí a, en Cancún? ¿Qué te imaginabas que podía ser Cancún? Bueno, siempre tuve el sueño. ¿Quisiste vivir, quisiste que Cancún se conservara como, cuando está, cuando llegaste tú por primera vez? Es que era diferente a lo que yo había vivido. Ajá. Yo me encanté con Cancún, porque era diferente. Entonces, todo lo que conocía, todo lo que descubría era bello. Ajá. Es lo bonito de Quintana Roo. Cada vez que conoce a uno un lugar, le encanta el lugar, y tiene una característica diferente a todos. Es lo bonito de Quintana Roo. Entonces, yo siempre he sido medio aventurero, medio vago, medio soñador. Esto era un lugar ideal para vivir. Ajá. Por eso me quedé aquí. Pero no para ser vago, sino para dedicarte a trabajar, como lo ha hecho todo tu vida. Ajá. Y el caso de José Luis Sierra. A ver, ¿cómo te imaginaste Cancún cuando llegaste la primera vez que pudiera ser después de, estamos hablando de 20 años casi, ¿no? No, 12 años, ¿cuántos años tienes aquí? Tengo 12 años viviendo aquí, ya 12 años. Entonces, estos 12 años, ¿te imaginaste que al transcurrir los 12 años te ibas a encontrar con el Cancún que tienes ahora? ¿O qué te imaginaste? ¿Qué esperabas del Cancún donde ibas a vivir? No, imaginarse lo que Cancún es ahora es imposible. Yo creo que nadie se lo puede imaginar, ¿no? O sea, es algo que se salió de todas las perspectivas de todo mundo, de los que estamos aquí. Muchos de los que vivimos aquí ya es otro Cancún el que se vive ahora, al que nos venimos a vivir. Lo que nos trajo es diferente a lo que ya encuentran los que por primera vez lo conocen o los que llegan a vivir ahora, ¿no? Entonces es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mucha gente ya es, pues ahora sí que los que tenemos tiempo que nos damos cuenta de la diferencia en el tráfico, en todo, ¿no? Entonces es otra ciudad, aunque sigue siendo una muy bonita ciudad y se vive muy a gusto, ¿no? O sea, todavía conoce uno a su vecino, tiene uno ese tipo de lujos que en otros lugares ya no se dan, ¿no? Y la belleza natural que es increíble, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho, Félix Góvdet, de la soledad del recién llegado en Cancún, que le cuesta mucho trabajo hacerse de amigos, darse a conocer, etcétera. ¿Tú llegaste a pasar por esa etapa de sentirte aislado cuando llegaste aquí por primera vez a Cancún? Bueno, yo llegué aquí sin conocer a nadie, pero a las 24 horas ya tenía con quien relacionarme y tuve una relación y una acogida muy calurosa por parte de todo el mundo. Mi familia se integró conmigo seis meses después y en esos seis meses nunca estuve solo, siempre estuve con alguien, siempre la gente preocupada de si estaba uno bien, si estaba mal, si sentía, si se deprimía, si no se deprimía. Hubo una actitud muy calurosa por parte de todos y con todos los que me relacioné, me he llevado y me he llevado con mucha más gente, se ha ido abriendo el círculo, se ha ido abriendo el círculo. Soledad realmente nunca tuve, y lo mismo pasó con mi mujer y lo mismo pasó con mis hijos. Bueno, y el caso de Germán Müller, ¿cómo se sintió Germán Müller cuando vino aquí? ¿Vino como empleado hotelero, que es otra cosa totalmente diferente? ¿No vino a vivir? ¿Vino a servir a una institución, a una cadena hotelera con toda seguridad? Sí, efectivamente, varias de las personas que llegamos en los primeros años de los 70, no sabíamos de veras de Cancún, cómo existía, cómo era, y muchos vinimos nomás viendo un folleto, ese folleto te lo presentaban en algunas oficinas de México, ahí empezaban a salir las primeras fotos y de veras veías lo bonito que era. Ya venía uno, se encontraba que había mucha amistad entre los pocos pobladores que había en esa época en Cancún, y ya al llegar la familia, acompañarnos, ya se relacionaba uno mucho con gente del trabajo, con gente de los otros medios que había. Entonces, en sí, Soledad, yo creo que no se pasaba tanto como iba transcurriendo el tiempo, se iban haciendo grupos, se hacían organizaciones, se hacían círculos de amistades, entonces ya iba superándose esa etapa. Bueno, ustedes fueron prácticamente los pioneros, con la concepción de José Luis Sierra, que fue el que llegó más tarde, todos ustedes aquí a Cancún, ¿no? ¿Tú cuándo llegaste? En el 90. Ah, entonces, eres recién nacido aquí. Eres prácticamente recién nacido en Cancún, ¿verdad? Pero, hubo, hay un cierto sector de la población que se ha sentido solo, que se siente que no encuentra el apoyo de los vecinos, de ahí que nosotros hayamos insistido tanto, recién llegado, que se identifique con sus vecinos, que conozcan a sus vecinos, para que los conozcan y lo conozcan a él a su vez, ¿no? Y hemos notado eso, por eso te hacía yo esa pregunta, si no tuviste ese problema. Bueno, yo llegué todavía en un momento económico, más o menos, agradable, yo creo que, la gente se empieza a endurecer, cuando empiezan los problemas económicos. Ajá. Y creo que empiezan las, si bien se había pasado el, el Gilberto, eso había creado cierta, había unido más a la gente, y aparte, se estaban pasando malas épocas, pero ya en el 91, 92, ya había un despegue, pero, la dificultad del 93, 94, este, ahí, pues, obviamente, la gente tiene que pelear para conseguir el empleo, conservar el empleo, que es uno de los grandes problemas de aquí de Cancún, la falta de, de conservar, de tener un empleo estable, este, eso, pues, va cambiando a la gente, y yo creo que, lo que yo sentí en el 90, 91, quien sabe, se sienta igualmente ahora. Pero, ¿tú llegaste como empleado, o llegaste? No, yo llegué como empleado, yo llegué a Fonatur. Ajá. Yo llegué directamente a Fonatur. ¿Y te llegaste en Fonatur hasta? Hasta ahora, sí. ¿Sigues todavía, sigues todavía en el Fonatur? ¿En Fonatur, haciendo? General de Planesión. Ajá. Y, y, también te sucedió, más o menos, una cosa similar a la de Germán Müller, ¿no? Llegaste, llegaste como, enviado por alguien aquí a Fonatur, o fue, o viniste por, por tu propia... No, pues, cuando uno quiere cambiar de lugar, pues, tiene que buscar, qué va a hacer en ese lugar, y entonces, ponen a buscar chamba, ¿no? Ajá. Deja uno muchas cosas allá, y hay que buscar unas nuevas por aquí. Entonces, pues, uno a buscar ahí, qué iba a hacer uno aquí, ¿cómo? Entonces, ya buscas, ya decidiste venirte a Cancún, y aquí fue donde buscaste el trabajo. Desde allá empecé a buscar, empecé a correr la bordo, y que me venía para Cancún. Ajá. Y entonces, es como se consiguió el trabajo. Ajá. Bueno, ahora tú estás en un centro muy importante, que es la planeación de una, de, 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 en Fonatur, que es una institución clave para nosotros, para Cancún, para el desarrollo de Cancún, o lo ha sido, por lo menos hasta ahora, una institución clave para, para, para Cancún. ¿Qué es lo que piensas que debe ser Cancún? ¿Cómo crees que, que, que deba ser el Cancún dentro de 20 años? Ya hace un, hace unos momentos le preguntaba a José Luis Sierra, le preguntaba a, a Guillermo Ullivarri, si, si sentían ellos que, cuando vivieron por primera vez a Cancún, que era el Cancún que estaban viviendo, y no lo, no se lo imaginaban así. Pero ahora, te pregunto a ti, como arquitecto que eres, y dentro de tu especialidad de la planeación, ¿cómo sientes que puede ser el Cancún dentro de 10 o 15 años, que sigas viviendo en Cancún? Porque me supongo que vas a seguir viviendo en Cancún. Bueno, una cosa es lo que se planea, otra cosa es lo que después, se hace. Ajá. Y este, y se habla mucho de si se perdió el rumbo de Cancún o no se perdió el rumbo, o cuando se perdió y se echan culpas unos a otros. Y yo creo que el problema actual de Cancún que está formando, o está creando su personalidad, este, se tiene que definir, o nos vamos por ese afán modernizante que va agarrando al país, ¿no? Ya queremos poner el tren elevado, no estamos muy claros para qué queremos el tren elevado, pero vamos a poner el tren elevado. Este, ya queremos poner ciertas cosas como que hay un afán modernizante para resolver problemas que realmente no existen o podríamos resolverlos de otra forma. O sea, el Cancún que, este, que encontró Memo Libarri, ¿no? El Cancún que encontró José Luis o Germán o tú mismo, este, no tenemos por qué perderlo, ¿no? Yo creo que deberíamos recuperarlo. El, el turista no viene a subirse a un tren, ¿no? El turista viene a ver el mar, viene a gozar la naturaleza, viene a ver, este, las pirámides, ¿no? Viene a, a ver, no, viene un huyendo de, de, de Nueva York o de la Ciudad de México, viene a ver otra cosa, ¿no? y eso existe, ¿por qué lo tenemos que, por qué tenemos que, que cambiar? Aquí, un, un, una situación pasó igual en, en Chilpancingo, en Chilpancingo, en el 50 y tanto, hubo un temblor muy grande que, que, destruyó casi la ciudad, y era una ciudad, típicamente mexicana, teja, este, que, colonia, que, que la gozaba a uno esa ciudad, era la época del, 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 de los test, de la, de la gente iba al río, todo eso, pero ya que se había destruido, pues, decidieron poner, entubar el río, donde era el centro de reunión de la gente de, de Chilpancingo, este, decidieron hacerlo moderno, entonces lo hicieron moderno, de aquellos, de aquel modernismo de los 50, ¿no? Que estaba entre, algo que nunca entendió nadie que era, de ese tipo de arquitectura, quitaron las tejas, y quedó una cosa, no, eh, informes, sino espantosa, ¿no? Y el Chilpancingense perdió su, su punto de origen, perdió su ciudad. ¿Y crees que estamos, eh, a punto de llegar a ese nivel? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, porque tú estás asentado también, Germán, ¿por qué crees que, 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 que sí estemos a punto de perder esa identidad nosotros? Mira, Gastón, cuando, yo llegué a Cancún, recorrías del boulevard, y no había tantos hoteles, había unos cocales, increíbles, muy bonitos, me acuerdo, de una área, a donde nos reunimos, muchas familias, que era, entre el hotel Viva, y el hotel Presidente, había un cocal allá, muy grande, desafortunadamente, por el amarillento letal, murieron todas las palmeras, pero se han vuelto a replantar, volverán un día a crecer, pero el sabor caribeño, el sabor, mezclado con lo mexicano, yo creo que lo estamos perdiendo un poco, si uno entra en alguno de los hoteles, desafortunadamente, y cierra los ojos, y le preguntan a uno, abre los ojos, y te dicen que estás en el hotel X de Atlanta, o en el de Cancún, en verdad, los hoteles son tan parecidos, que no tienen, esa distinción, que dices, hijo, si soy en algo mexicano, son ese tipo de situaciones, que hay que cuidar, pero lo sientes, es decir, crees que fue culpa de la construcción de esos hoteles, porque tú indirectamente fuiste copartícipe también de ese desarrollo de hoteles, porque fuiste hotelero, Sí, yo creo que a veces, algunos de los arquitectos, les faltaba un poco la visión de incorporar lo mexicano, más en nuestras habitaciones, en los lobbies, en la misma arquitectura de los hoteles, yo creo que hay algunos hoteles aquí en Cancún, que de veras demuestran muy bonito, un estilo arquitectónico mexicano, con su decoración, con el ambiente que hay dentro del hotel, y algunos como que no tenían tanto interés, entonces se iba perdiendo, y si eso lo tenemos ahora en el boulevard, o en otros lugares de la ciudad, pues se va a perder más la imagen de México. Tomás, hace unos momentos a Villa está cool, a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, Las Velas, Tomás Oñón, que es un gran arquitecto que tenemos aquí, además hotelero, el Hotel Las Velas, que tiene un ambiente muy agradable, pero sí realmente tiene razón, no había precatado yo que son pocos los hoteles, que tienen este ambiente colonial mexicano, o mexicano moderno, o mexicano moderno, ¿no? Sí, el Camino Real tiene un sabor mexicano, es un hotel mexicano, es uno de los diseñadores mexicanos, como arquitecto, y uno entra a ese hotel y sabe que está en México, esos hoteles no los hay en otro lado. Tú hablaste hace unos momentos del tren, el tren que se está proyectando, un amigo nuestro, seguramente amigo de todos ustedes, Ricardo Medina, que se ha puesto a analizar mucho la vialidad del Bolívar Cogulcán, que ha profundizado sobre varios proyectos en esa zona, el otro día hizo una observación delante de un grupo de amigos, de que realmente la zona hotelera ya no se puede desarrollar más, que ya llegó al máximo, que los problemas de tránsito que tenemos en estos momentos, ya son los que tenemos. ¿Tú qué opinas con relación a esto, José Luis Sierra? Pues sí, o sea, ya donde poner más hoteles ya no hay espacio, y si ponen más, lo difícil es llenarlos, entonces más tráfico no creo que haya. Además ahorita menos. Exacto, y le conmigo ahorita está... A menos que tienen los que están ahorita y se vayan para arriba, como ha desgraciadamente sucedido en Acapulco, no es así este... Allá se destruyó precisamente, Acapulco se perdió todo aquello, todo aquello de que terminaban el papagayo, y se iba caminando uno por la playa para llegar a Icacos, y ahora ya no solamente eso, sino ya se fue a Puerto Marqués, ya se acabó con Acapulco, y ya se hizo... Y son los rascacielos, yo no sé qué pasa, no piensan... Pero eso, por ejemplo, lo del boulevard, es que lo que se discute en el boulevard es un parte de lo que sucede, de lo que platicamos, de repente tenemos prisa, ¿por qué tenemos prisa los cancunes? ¿Por qué tenemos prisa? Yo vine a la provincia a vivir tranquilo y a vivir en paz, yo no tengo por qué tener la prisa del Distrito Federal, yo no tengo por qué las horas pico, las horas pico, hay dos coches más que el mío, ya, ¿no? No hay ese gran problema de... Claro, si ya tenemos la prisa, si ya tenemos que correr, porque tenemos que ir al kilómetro veintiuno para estar en el diecinueve, y después tenemos que comer acá, y tenemos que... No, ahí es donde estamos perdiendo ya nuestra... Lo que vinimos a buscar aquí, ¿no? O lo que tratábamos de hacer aquí. Sí, decías Guillermo Bolivar. Que Cancún ha crecido de una manera enorme, no ha habido control. El otro día en una reunión me enteré que aterrizaron 150 aviones en el aeropuerto en un día. Dice uno, son cifras que no se imagina uno. Cancún se ha desarrollado sin control, y ese es el problema que estamos viviendo todos los que vivimos aquí, que no... Han venido inversionistas, invierten sin preocuparse de los que vivíamos aquí, de qué queríamos hacer. Nadie nos ha preguntado si queríamos un hotel aquí, o si tenemos el... queremos el tren, nada. Si es negocio, lo hacemos, se acabó. Vamos a suspender un momento esta plática para escuchar los mensajes. Así debe de ser una mirada al pasado, la historia en voz de sus personajes. La charla y el análisis se convirtieron en historia. Así debe de ser una mirada al pasado. Bueno, nos decía antes de tener este lapso Guillermo Ulibarri que no se consulta lo que se debe hacer. Bueno, realmente, pues tampoco te consultaron a ti cuando hicieron Cancún. No te dijeron a ti si querías que se hiciera Cancún y tú aceptaste venir a lo que ya estaba hecho, ¿no? Es un comentario, pero a ver, vamos a ver. Yo estoy feliz viviendo en Cancún. No me estoy enojando por la situación que vive en Cancún. Entiendo lo que está pasando. Cancún es un lugar veíble, está explotando todo el mundo. Estoy de acuerdo. Pero si me preguntan qué hubiera querido, pues yo hubiera querido que hubiera sido una aldea de pescadores, etcétera. Pero no es así. Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta. Tenemos el de pescadores, tenemos Holbox, que es un lugar precioso, que es una gente encantadora la que vive en Holbox, gente muy limpia, muy sana, muy trabajadora. Es un pueblo de pescadores. Tenemos Bocapaila también, que es un pueblo de pescadores. Pero ¿por qué Guillermo Bolivar vive en Cancún y no vive en Holbox o no vive en Bocapaila? Bueno, yo llegué a Cancún. He pensado muchas veces en irme a Holbox y en me apuntar. Lo que pasa es que te comprometes tú con la sociedad, tienes hijos, tienes familia y quieres vivir como te educaron tus padres, con un cierto, con una cierta calidad de vida para darle a tus hijos más calidad. Volver a una aldea de pescadores, si yo me hubiera encontrado Cancún como soñé que iba a ser toda la vida, pues yo me hubiera quedado perfectamente bien. Ahora, Holbox es Holbox y Cancún es Cancún. Lo que se ha desarrollado es Cancún y me ha tocado vivir este desarrollo. Me he acoplado a este desarrollo. Esa es la verdad. Entonces, ya no te sientes frustrado, ya no te sientes... Soy parte de Cancún. Ya eres parte de Cancún. Pero, ¿qué te gustaría que fuera Cancún para ti? Que siga desarrollándose Cancún. A Cancún no lo vamos a parar con sueños. Con trenes elevados, a ver, entonces, hay una contradicción. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué opina Félix? Aquí sentimos ya una contradicción entre lo que nos comentaba hace unos momentos, Guillermo, ¿no es así? Bueno, es que yo creo que no tiene que... ¿seguirse desarrollando en qué? Yo creo que sí se debe desarrollar mucho en la cultura. Ajá. O sea, si un lugar se quiere formar, poner los pies sobre la tierra necesita cultura. Ajá. Yo creo que el tren elevado no va a solucionar el problema del transporte en Cancún. Lo va a solucionar paulatinamente. Digo, lo va a solucionar muy rápido. Ok. Pero si se necesita el tren elevado hay que ponerlo. Pero tú, tú crees, Germán Müller, ¿crees, Germán Müller, que hay realmente problema de transporte en Cancún? No, lo acaba de comentar a Félix. Yo creo que si nosotros nos apuramos demasiado y tratamos de vivir de una manera muy rápida, entonces sí vemos que hay problemas de tránsito. Sí hay algunas horas o cuando hay algún accidente en el boulevard que quizás se puede tardar un poco el tráfico. Pero no debemos de olvidar de dónde venimos. Nosotros, para nosotros, seguramente hace algunos años era común hacer en 5 kilómetros una hora de tiempo. Entonces, aquí nos sorprende que para ir a un lugar nos tarda quizás 10 o 15 minutos más de lo habitual y ya estamos de repente mal acostumbrados. Bueno, todo depende, todo depende porque si venimos de zona hotelera para la ciudad es la situación diferente, ¿no, José Luis? Sí, lo que pasa es que como comentó Félix dice, nosotros no tenemos prisa. Lo que pasa es que nosotros nos metemos al boulevard Kukulcán y no es que nosotros tengamos prisa, es como subirnos a una montaña rusa, nos van empujando. A nosotros nos empujan los taxis y los camiones, los demás nadie tiene prisa. Los taxis porque van, mientras más viajes, más dinero y los camiones, creo que también hay un sistema parecido. Entonces, es lo que nos empuja. No es que haya tanto tráfico, sino que estorbamos mucho, nos estacionamos donde no se debe, se sube pasaje donde no se debe y eso multiplica muchísimo el tráfico. Nosotros, nos decías en un momento Guillermo Oliva que él vino a pasarla bien y que de repente se dio cuenta que ya no la pasaba tan bien porque se dedicó a trabajar, ¿verdad? En México también nos pasó lo mismo. Yo cuando hablo con mis amigos y hablamos de este tipo de cosas, nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros en México a raíz de los Juegos Olímpicos nos cambió todo el panorama. Nos pusieron metro. Primero nos pusieron un viaducto y nos enfilábamos como chorizos en el viaducto y hasta que salíamos. Luego nos pusieron periférico, metro. Cuando nos dimos cuenta estábamos llenos de, 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 de vialidades nuevas. Luego nos tumbaron las palmeras de las calles y hicieron ejes viales. Nos pusieron chayotes en el paseo de la reforma. Nos cambiaron todo y siempre hacía, había cambios. Igual va a pasar en Cancún. No lo vamos a poder cambiar. Cancún tiene, viene gente de todas partes del mundo que quiere, tiene dinero para hacerlo y quiere hacerlo. Cree, son negocios que creen en ellos. La gente que va a invertir no le puede decir en qué va a invertir. Lo pueden caminar, pero decirle oye, invierte tu dinero en lo que yo quiera, está muy difícil. Pero no vas a decir que tú eres partidario, ya con este criterio que te estoy viendo así tan abierto a las modificaciones, al cambio, que seas partidario de que nos establecieran puetecitos en la laguna de Nuchulte para evitar el tráfico. No, no estoy de acuerdo con ello. No. Pero hay que pensar que se puede dar el caso. Si se necesitaran, habría que ponerlos. Bueno, no, yo creo que no. A ver, a ver, a ver la cara que puso ahorita José Luis Sierra. A ver qué opina de esto. No, yo estoy de acuerdo. Hay que parar precisamente ese crecimiento arbitrario de la ciudad. Hay que, que haya crecimiento, como decía Félix, la cultura que nos falta mucho. La ciudad da vergüenza, hay que arreglarla. O sea, están pensando en un tren elevado y este, estamos con unas calles que dan pena. O sea, la primera en el centro están bien, pero se van un poco más afuera y está lleno de hoyos. Si estamos pensando en poner un tren o poner X cosas, hay dinero que se puede aprovechar en otras cosas. Pueden arreglar la carretera Tulum que se mata gente cada semana en esa carretera que es un riesgo increíble y hay que proteger a los turistas ahí. O sea, no creo que sea el caso de destruir Cancún, o sea, de ponerle puentes y trenes que van a afectar la vista horrible. El tren, en Miami hay un tren que ya no sirve, el metro de ahí y lo van a cerrar, no saben qué hacer porque la gente no lo usa, porque hay otros medios más cómodos, más prácticos que pueden ser los mismos camiones que están ahora. O sea, hay otras opciones, no hay necesidad de, es que a lo mejor la gente no se ha imaginado lo que es un tren elevado en la Cuculcán, cómo se va a ver y las molestias que va a traer de aquí a que lo terminen, porque puede terminar el proyecto, no puede terminarse, o X, eso ya es otra cosa. pero no creo que sea el caso, estamos protegiendo, cuando alguien tira una palmera todo el mundo brinca, este, los cangrejos azules, los muchachos los están, cuando es la temporada que cruzan la Cuculcán los quieren salvar y yo creo que si algo le va a afectar más puede ser un tren elevado que va a afectar la vista, o sea, la arquitectura del paisaje se va a venir abajo, no es imposible que sea algo bello, no puede hacerse bello, no hay manera. Tú nos hablabas hace rato, Félix, sobre el desarrollo cultural, ¿cómo piensas tú, cómo estructurarías al nuevo Cancún desde el punto de vista cultural en su desarrollo? Bueno, primero estamos... O también social, porque no somos... Estamos en un país que tiene una de las riquezas culturales más grandes del mundo, por algo ha sido siempre punto de reunión y de acceso de... o de referencia de la intelectualidad internacional, aquí hemos tenido a todos, ¿no? Ense se viene a filmar a México, no se fue a filmar a Estados Unidos, ¿no? Este, los grandes pintores vienen a México, ¿no? Este, la... los lugares los buscas porque se lo está dando a cualquier rincón del país va si hay cultura, ¿no? Pero aquí fue una inversión para tratar de sacar una riqueza que requería el país, el ingreso de dólares, etc. Pero nos hemos quedado nada más con el negocio, se nos olvidó que estamos en México y la cultura la deberíamos traer y la deberíamos difundir, ¿no? Que nuestros hijos quieran ir a la Ciudad de México para tener referencia cultural o no la Ciudad de México, con ir a Valladolid ya les encanta, ir a Mérida, ¿no? Entonces, esa referencia cultural nos falta aquí y es... es importante y el comentario todos lo sabemos más común de los turistas vienen, les encanta el lugar, pero ¿dónde está México? ¿no? ¿dónde está México? Entonces, este... yo, yo... sería... primero darnos a nuestra gente, este... darnos a todos nosotros lo que es nuestra... nuestra cultura, no tenemos que importarla en ningún lugar, más que hablar de cultura caribeña, hablemos de cultura mexicana, ¿no? Hablemos de la cultura de esta península. ¿Y por qué no caribeña? A ver, a ver, ¿qué va a ver? Bueno, yo creo que, Félix, podemos tener un poco la cultura caribeña y también la mexicana, es tan diversificado lo que tenemos en México que yo creo que en una semana que está un turista, un visitante aquí o más tiempo, no podrá alcanzar a ver, de veras, las muestras tan diversificadas que tenemos, podrá ver quizás la mitad, una tercera parte. Caribeño y... ¿Los hijos en qué se identifican? Lo caribeño es una serie de islas que están en el otro lado del Caribe, todos, este, fueron, este, colonias inglesas y francesas, ¿no? Bueno, no, pero un momento, también, 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 aquí, decías que llegáramos nosotros también había caribeños aquí, ¿cómo le vas a negar su propia cultura? Pero tenemos la raíz, este, este, hispana de una parte del Caribe que es diferente a aquella otra. Entonces, si el turista viene a vernos tocar bongo aquí, pues se equivocaron, ¿no? Pero si vienen a escuchar la trova o si vienen a escuchar, este, eso sí estamos en el lado que nos corresponde, ¿no? Que a lo mejor nos integramos con los demás. ¿Y qué tal la cultura maya, Guillermo Olivares? Estamos en la cuna de la cultura maya, vivimos rodeado de cultura, de ruinas y de presidios de mayas. ¿Qué te puedo decir de la cultura maya? Que es un orgullo tener, ser maya. Bueno, todos ustedes son hombres del mar, somos del mar, hemos hablado, hemos hablado de la cultura, hemos hablado de los, de qué nos gustaría que tuviéramos en la ciudad, en Cancún, pero no hemos hablado del mar. ¿Cómo sienten el mar desde el punto de vista ecológico, el mar que nos rodea, José Luis Sierra? Bueno, desde el punto de vista ecológico, pues, caray, se le está atacando por todos lados, ¿no? Este, se tiene que proteger, o sea, yo no tengo muchos años en Cancún, pero en dos, tres años que vengo de, que estoy aquí en Cancún, la diferencia que yo he notado, y estamos hablando de doce años, es, es increíble, los, los arrecifes que, que se han ido destruyendo por el exceso de explotación, es tremendo, ¿no? Las playas son, hay veces que son un asco algunas, ¿no? O sea, que de veras, que da vergüenza, entonces, eso es lo que hay que cuidar, porque es lo que, una de las cosas que más atrae al turismo aquí a Cancún, estamos olvidándonos de a largo, no tan a largo plazo, a mediado plazo, qué va a pasar con esas bellezas que, que están atrayendo a los turistas, tenemos la cultura maya, que es, atrae mucho turismo europeo, y este, pero mucha gente viene aquí a bucear, o viene a, a disfrutar del mar, del cual, presumimos, entonces, eso es lo que hay que cuidarlo ya hoy, o sea, no es de, de a ver si sale mañana, si este, si a ver qué deciden, si es esto, no, eso son cosas que ya no se puede seguir explotando, ¿no? Hay mucha gente que vive del mar, yo vivo, yo tengo un negocio que es de, 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 de que me compran a mí artículos la gente que vive del mar, pero yo creo que ya estamos llenos, ya los que están, que ya no se siga aumentando la cantidad de buzos, la cantidad de viajes, la cantidad de tours, hay que restringir eso, ¿no? y día a día siguen dándose nuevas condiciones, nuevos lugares, nuevas cosas, ¿no? Sí, 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 dime. No, es que es, el, el, el abuso de la explotación del mar, es porque hay sobre gente, o sea, Cancún se está vendiendo para excursiones, para explotar el mar, y ese es, es el negocio de Cancún. Pero, a, a, a ver, a ver este, Yerón. Mira, a, yo difiero un poco con esto, porque mira, en otros países de Europa y en los Estados Unidos, todos los motores de dos tiempos están prohibidos ya en cualquier laguna o en cualquier lugar, aún no hay poco flujo de agua. La razón de ello es que la combustión del motor fuera de borda de dos tiempos contamina increíblemente. Eso es algo que en México o aquí en Cancún ni lo hemos mencionado, pero ya se está dando la tendencia de cambiar todos los motores a motores de cuatro tiempos. También hay el caso, por ejemplo, de la cruz, la cruz de la bahía. Se pusieron unas boyas especiales para que las embarcaciones que vayan a visitar usen esas boyas para detener su embarcación y no tiren un ancla. Si uno de nosotros va hoy en día y ve 15 lanchas o 30 lanchas que hay allá, obviamente no hay 30, 30 boyas para agarrarse. Entonces, es muy fácil y tiran un ancla y le dan a un arrecife, cosa que tardará 15 años quizás en revivir. Entonces, sí es inevitable que va a seguir habiendo este desarrollo náutico, pero hay que reglamentarlo, hay que tener mucho cuidado con él para no destrozar esta riqueza. Sí. Sí, o sea, reglamentarlo es lo que ha estado reglamentado siempre, lo que pasa es que nunca se ha llevado a cabo, ¿no? Las leyes existen pero no se llevan a cabo. todo el mundo lo sigue haciendo, hay con falta de bollas, entonces siguen anclándose, cada vez hay más gente. El arrecife, nuestros arrecifes tienen un tamaño, esos no pueden crecer, pero nosotros sí podemos hacer más hoteles para atraer más gente al mismo arrecife, o sea, el arrecife tiene un tamaño, unas dimensiones y tiene una carga de gente que puede soportar, o sea, ya cuando nos, ya nos pasamos, o sea, ya nos estamos pasando, no sé, porque yo no soy ninguna autoridad de eso, no se puede ya ahorita pero nada más es cosa de verlo, no sé si alguien haya ido a bucear últimamente y va uno a bucear y es como mercado ahí abajo y dice uno, Dios mío, yo vine aquí a gozar de un arrecife y no se puede, es un tráfico de buzos que se andan perdiendo los grupos unos con otros e igual, ni suxi tiene el mismo problema, o sea, es una avenida ya, entonces es algo que se tiene que parar para en beneficio de todos nosotros, de los que dan los servicios, de los mismos que están dando los servicios que se protejan ellos mismos porque si no se protegen ellos mismos ya después ya no va a haber ni qué proteger y van a tener que tomar una actitud muy tajante que es cerrar partes o cerrar arrecifes o decir esto no se hace, esto sí se hace, ¿no? Ellos mismos son los que tienen que ellos mismos autocontrolarse porque parece ser que no hay manera de controlar todo esto, ¿no? O sea, sigue la explotación y el arrecife nada más tiene un tamaño, no crece, se va haciendo más chico. Bueno, y eso es para el cuidado de lo que tenemos ahorita, pero en cuanto a contaminación del agua, este, ¿cómo la sientes, Félix? Bueno, ¿qué es la contaminación del agua? ¿Qué entendemos por contaminación? Quisiera hacer un paréntesis, no sé si ustedes oyeron hablar de Santiago Genoves, Santiago Genoves fue un hombre que juntó un grupo, el RAE exactamente, un grupo de extranjeros para tratar de seguir el mismo procedimiento o tratar de demostrar que podían haber venido a América personas de Egipto, ¿verdad? y él estaba prácticamente prácticamente a nivel del agua y nos hacía el comentario que la sorpresa que se llevó fue haber visto el mar muy contaminado, muy sucio, con botellas, con latas, con pedazos de comida, con papas podridas, etcétera. Hay que hay diferentes tipos de contaminación. Eso es lo que yo quisiera que nos dijeras tú, con la experiencia que tienes como hombre del mar que ya eres ahorita en el deporte marítimo porque para eso vamos a a terminar con esta interesante plática de parte de ustedes. Quisiera que nos dijeras qué es lo que has sentido en cuanto a contaminación en cuanto a contaminación del agua en sí. Bueno, está una que se que se da por alteraciones de de nutrientes, etcétera, dentro del agua puede ser natural o puede ser acelerado o puede ser forzado. Está otra la que se produce como todos sabemos por los este la contaminación que ciertas deficiencias que hay en drenajes y demás en Cancún llega a la laguna o llega a la bahía y después está la otra la más directa del hombre que es eso que si vamos a cualquier muelle o a cualquier lugar hay antas de coches o sea eso que vemos en las caricaturas existe real sin mente si vemos o metemos la cabeza abajo del agua hay botellas hay latas hay hay un montón de cosas y eso es eso lo he visto yo en Playa Linda va pasando la gente va tomando la Coca-Cola y la tira el agua es muy sencillo para esa gente y es dejar un casco y no solamente sucede eso sino como sucede en México sucede y nunca lo corregimos no hay quien se eche a sacar eso y ahí se queda entonces este aquí en México los remedios ya los ponemos tarde ¿no? siempre no nos no le entramos antes a los problemas ¿tú qué opinas Guillermo Bolivar? bueno ustedes se acordarán que nosotros criticábamos cuando la gente iba a Acapulco en Semana Santa es lo que nos está pasando ahorita con los Spring Rakes es igual es muy similar contaminan contaminan y no se puede hacer nada hasta que se vaya la temporada vemos qué pasó pero ahorita ¿qué vamos a hacer? ¿quién los va a cuidar? que hay algún valiente que los pueda cuidar y es negocio la persona que los tiene está pensando en el negocio y los deja hacer lo que quieren lo mismo va a pasar en Semana Santa cuando llegue la gente eso pasa en Acapulco hasta una película se hizo ¿se recuerdan? de una que se muere la bolita así es eso está pasando bueno al estar revisando aquí sus sus currículum hacía un comentario de ustedes como hombres de mar estaba yo viendo la interrelación que existe de ustedes a través a través de belear en el mar ¿cómo es que funciona esta actividad que están ustedes desarrollando en el mar con sus veleros ¿cómo la llevan a cabo? bueno realmente todos somos aficionados a la vela es uno de los puntos que casi todos nos trajo por aquí a Cancún la afición a la vela es una cosa que no está muy desarrollada pero creo que cada vez va funcionando más aquí en Cancún nuestro interés es que no seamos solos unos cuantos los que hacemos la vela sino que la vela debería ser una cosa más activa ¿estamos desorganizados en un club? bueno existen diferentes clubes diferentes intenciones el club de vela es el que cobija más la actividad de la vela empezó y ha procurado entre los niños y los jóvenes impulsar la vela pero hay gente también fuera del fuera de de la laguna el club de vela está en la laguna hay actividad también fuera de la laguna se acaba de formar el club de catamaranes pero nosotros decidimos empezar a juntar más a la gente más libremente y a raíz de unas cenas o unas comidas o unas tertulias que tenemos los miércoles en la noche hemos empezado a hacer actividades y en los cuales todos ponemos algo de lo que se nos ocurre a cada uno bueno mucha gente de nuestro público lamentablemente no sabe lo que es de lo que estamos hablando de belear hace unos momentos Germán Müller nos explicaba de los motores fuera de borda de cuatro velocidades que yo también me quedé estoy empezando a aprender también de lo que es esto yo quisiera que Germán Müller le explicara a nuestro público en qué consiste este deporte de belear bueno ahora si es un deporte hace muchos años era la forma en que los marinos las naciones se volvieron poderosas por sus embarcaciones que tenían eran embarcaciones obviamente de vela embarcaciones muy grandes llevaban a bordo ganado hacían los viajes muy grandes transatlánticos cuando vino Colón eran todas embarcaciones que eran a vela con el tiempo se ha modernizado un poco y ahora tenemos más interés sobre todo particulares que tienen embarcaciones pequeñas que se propulsan o su método de propulsión es únicamente o netamente la vela el viento entonces con una embarcación de ese tipo usted teniendo agua sabiendo su dirección y habiendo buen viento puede llegar muy muy lejos no no contamina es una manera muy sublime también de llegar a otros lugares y lo que hemos notado entre yo creo que todos nosotros lo que nos ha gustado mucho es que es una manera de estar muy cerca al contacto con la naturaleza es una cosa se siente muy natural está uno con el mar el viento es una cosa sui generis y la hemos tratado de promover más para eso hemos organizado varias regatas tuvimos el año pasado una serie de regatas y iniciamos este año con la primera importante que va a ser la copa la segunda copa Cancún esta va a tener lugar en la bahía de mujeres que nos la han descrito personas que son muy conocedores muy conocedores de la vela como Dennis Connor que vino a visitarnos que era una de las pistas para hacer regatas que son estas competencias de las velas más que reúnen los requisitos mejor que en cualquier otra bahía en el Caribe es un lugar protegido con bastante aire los colores del mar hay poco oleaje es una cosa que se debería de aprovechar más y nosotros precisamente estamos organizando esta regata que va a ser en la en la bahía del 12 al 14 de mayo posteriormente tenemos en el calendario de regatas otras que vamos a hacer en la laguna y también en el mar pero la más reciente que tenemos en puerta es esta la segunda copa Cancún en Isla Mujeres también hay un gran entusiasmo sobre ello lo propició mucho el licenciado Lima José Lima ahora su hijo Enrique Lima también que está si yo creo que ellos han sido uno de los pioneros definitivamente para esta zona este año va a llegar la regata que organizan de San Petersburgo Florida hacia Isla Mujeres yo creo que es la regata número 27 o sea 27 años consecutivos han venido es una cosa fabulosa y de veras hay que darles el reconocimiento en Isla Mujeres han promovido mucho ese destino han promovido mucho la vela y ahora nosotros queremos unirnos a ello y también seguir la promovida ¿cuántos miembros forman el club ustedes? todos los que llegan o sea realmente no es muy numeroso la población velerista ¿no? este para la gente es más fácil llegar prender el motor y arrancar la lancha ¿no? que llegar armar este elevar las velas aprender ¿no? también hay cierto mito como que la vela es tan difícil tan difícil que no eso te iba a preguntar ¿es difícil realmente aprender a velear? no no yo creo que definitivamente no lo es difícil si hay que tomar unos cursos básicos o si hay que aprender algunas cosas básicas pero creo que como muchos de nosotros aquí aprendimos lo más básico y hemos ido aprendiendo sobre la marcha ¿no? es una cosa muy bonita y una vez que se aprende es como la bicicleta proverbio una vez que la sabes andar ya conforme uno va aprendiendo es estar navegando estar navegando ¿qué es lo que aprende uno? a sentir el viento ¿no? a sentir el mar a sentir sus corrientes o sea sentir la naturaleza eso es la vela si no llega uno a saber por dónde viene el viento pues ya no salió para ningún lado si no sabe cómo vienen las corrientes del agua pues tampoco puede avanzar o no sabe no puede escoger la ruta conveniente en fin no es a dónde nos lleva la propela sino a dónde nos lleva el viento y nosotros cómo podemos dominar el viento y cómo podemos dominar la naturaleza lamentablemente el tiempo se nos ha ido ¿desean agregar algo? Guillermo Ullivarri quiero agradecerte la oportunidad que nos has dado y aquí estamos José Luis Sierra pues agradecer también que nos ha dado esta oportunidad de echarle un poquito de un empuje más a lo que es el veleo aquí en Cancún que hace mucha falta lo que comentaron ahorita de la regata que viene Isla Mujeres un dato muy importante es que son puros barcos que vienen de Estados Unidos y lleva durante veintitantos años haciéndose entonces la idea de nosotros es que haya barcos mexicanos en esas regatas y que los veleristas de aquí de esta zona de la península que ya hemos organizado algunas otras regatas que viene gente de otras partes de la península o sea ya sea Cozumel o sea de progreso y todo esto es lo que queremos integrar aquí que haya más veleo de nosotros los que estamos en esta zona Félix Godet pues nada más aparte de agradecerte pues invitar a la gente a que esté atenta a lo que va a pasar en la Copa Cancún el próximo mes de mayo y que si hay gente interesada se puede poner en contacto con nosotros los miércoles a partir de las 8 de la noche en el Club de Vela en la calle de Colibría y en la zona hotelera en Germán Miller pues nada de veras agradecer mucho este espacio que nos ha blindado para poder fomentar un poco esto que yo creo para muchos de nosotros es una pasión y de veras es un hobby muy bonito muchas gracias también a ustedes muchas gracias Guillermo Ullibarri a José Luis Sierra Félix Godet y Germán Miller por su presencia en los micrófonos del Grupo Turquesa continuamos con nuestra programación esto fue así debe de ser una mirada al pasado te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer